Hola, chilenas y chilenos alrededor del mundo, aquí Catalina, desde Puerto Varas, junto a los volcanes, el lago y el verde de nuestro queridísimo sur, les quiero mandar un tremendo saludo a todos sus corazones, que podamos siempre estar enraizados en nuestra tierra, donde sea que estemos, y que celebremos unas felices fiestas.